¡Aplausos! Se va a estar una hora acá, es una mujer grande, no puede estar aquí luchando... ¡Había perfil! ¡Había perfil! ¡No había 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 perfil! ¡Eso sí! ¡Si querés, no lo hacemos! ¡Eso está perfecto! ¡Si querés, no lo hacemos! Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo... ¡Ya de entrada le falló la cámara! ¡Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta-ta, corte! ¡Salió mal! ¡Después resulta que no le graba! ¡Pero no se están tomando el pelo! ¿Por qué te pones en este estado? ¡¿Por qué te pones en este estado?! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te perjudicas! ¡Si no te calmás, te perjudicas vos! ¡Qué barbaridad! ¡Deme un vaso de agua, por favor! ¡No, que agua! ¿Qué se creen que soy una estúpida? ¡Yo tengo que seré muy bien! ¡Es una estúpida! ¡Pero solo quiero que ponerse así es beneficio! ¡Pero no es... Mira, hace tres días que estoy grabando copetes, y tres días que estoy repitiendo! Bueno, un momentito... ¿Sí o no el equipo? ¡Tres días que estoy repitiendo! ¡Qué barbaridad la mía! ¡Esa técnica de mierda! ¡Este tipo que me arruinó un año de trabajo! ¡Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar! ¡No! ¡No, no quiero, mi hija! ¡Yo no necesito! ¡Muchas gracias! ¡No necesito! ¡Sin nada! ¡Juegan con la salud de uno! ¡Ustedes se creen que uno tiene 20 años! ¡Demasiado esfuerzo, hago! ¡Carajo, mierda! ¡Demasiado esfuerzo, hago! ¡Carajo, mierda! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese va a hacer un regalito a usted! ¡Le agradezco mucho! ¡Cuidó que es muy lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya empieza! ¡Dios mío! ¡Voy no le voy a preguntar si bien armado, eh! ¡No! ¡Una de las chicas me dijo que lo tocó y que estaba armado! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sabe lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? ¡Qué duro! ¿Qué dijo? ¡Qué duro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un arma es dura! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cambiemos de tema! ¡No empecemos con esas cosas! ¡Usted empezó! ¡A mí no me gustan esas cosas! ¡A mí tampoco! ¡Usted sabe que no me gustan! ¿Está de boca hoy usted? ¿Está de azul y amarillo y oro? ¿De quién es usted? ¿Yo? ¡Sí! ¿De qué equipo, no? ¡No iba a decir de qué equipo! ¡Ah, de qué equipo! ¡Claro! ¡Pero Kelly! ¿Qué hace? ¿Usted se insinúa? ¿Usted se insinúa conmigo? ¿Qué hace? Más directo imposible, ¿no? Pero bueno, no. ¿Ya la recibimos? ¿Usted es un gato? ¿Ya la recibimos? ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? ¿Usted es un gato? ¿Usted me habla en serio? Yo le voy a preguntar. ¡Ay, por Dios! Las cosas que hay que oír. ¿A qué viene esto? Vamos a recibir a la señora. Se lo dejo pasar, eh. No sé, es admirable. No, me dijiste algo que... Que el haber sido yo tan politizada... Quizá te ha perjudicado en tu carrera. Había perjudicado en mi carrera. Sí, sí. Y esto me parece muy triste. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Ah, bueno. Y eso está... Y eso, no. Eso pasó de moda, totalmente. Como pasó de moda al comunismo... Qué horror, no. Como pasó de moda al comunismo... Tampoco me gusta la gente derecha. Yo no soy comunista, pero qué horror. ¿Por qué qué horror? Qué horror, digo. Qué triste, qué triste. Qué triste qué. Qué triste qué. Qué triste que digan así. Es así, es así. Es demasiado politizada, demasiado. No, no, no. No está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón. No está pasado de moda. No, no está pasado de moda. Yo tenía un marido desaparecido y no está pasado de moda. Disculpenme. No. Hubiera preferido vos dos, si estás muy politizada. Por favor, bajá un poco la música. Me indigna decir que hay cosas que están pasadas de moda. No. Está pasada de moda. La izquierda, la derecha está pasada. No, no, no. Estoy hablando de otras cosas. Estamos en el aire. Mire, yo recién le decía a la señora Silvana Suárez. Vos estás usufructuando de esa posibilidad. Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada. No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitas entonces a tus programas? Porque al público le interesa saberlo. Bueno, entonces vos usufructuás el consejo que vos me estás dando. Perdóname. Si yo te invito, si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa. Porque si vos me invitas para usarme a mí y me estás... No, yo no te uso. No, yo no te uso, Silvana. Disculpame al público. Bueno, yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Inventarme el interés. Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito. Ay, por favor. No necesito de vos en absoluto. Donde haya más simpatía. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra. Que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir, porque estamos en la mesa. Sucio, que se lo tiraste o que lo dejaste ahí. Y que, bueno, que fue muy desagradable. Que no fue una sola vez, que fueron tres veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Jorge. De Jorge Ibáñez. De Jorge Ibáñez. ¿Es cierto eso? Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo te... Como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. En alusión a esa carta de Luis Ventura dice que tu hijo te había escrito. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Y yo... Son sabias palabras. ¿A qué viene la carta de Ventura? Porque son tus palabras. No, bueno, bueno, bueno. No tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Nada que ver. Estás hablando de un muerto y me parece que... Bueno, pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque... A mí me lo contó Jorge. Jorge Ibáñez me lo contó. Bueno, por eso. Yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Bueno, pero su madre, que es la que está viva... Bueno, yo ya sufrí mucho con eso. Con respecto a lo que decís. Pero perdóname, como una persona... Yo digo, a mí me acusan de hacer brujerías y los brujos son ellos. Déjense de joder. ¿Quiénes llaman brujos? No sé, pero la señora presentó en un programa a una bruja que es la que le dijo que yo hacía brujerías. ¿Quién es Vicenta? Yo no... Sí, pero yo no creo en brujerías. No creo en nada de eso, por favor. Me parece de una ignorancia total y no lo voy a responder. ¿Cómo te endilgan una cosa así? Yo tampoco. Yo no lo creo porque soy una persona que no creo en esas cosas. ¿Por qué te lo endilgan a vos? ¿Te has preguntado? Yo lo dejé en manos de un abogado y ya no quiero saber nada. Pero no quiero que esto de pie, que mañana viene otro y chaquete y chaquete y chaquete. Vos fuiste al velatorio de Jorge y... Pero me parece bárbaro. Sí, pero sí, pero Flor de la B te pidió que te retiraras. Pero a mí qué me importa, Flor de la B. Porque dijo que le habías hecho mucho daño a Jorge Ibáñez. O sea, a mí qué me importa, Flor de la B, yo voy a despedirme. Bueno, no te importará, pero yo te lo cuento. Yo no tengo que estar defendiendo de cosas locas que se dicen de mí. Parece que yo fuera el target fácil de cuanta boludez se dice. Graciela Alfano, yo no te he invitado para hacerte pasar un mal rato. Sí, pero me lo estás haciendo pasar. Mi madre está mirando. Brujerías, todas esas cosas me parecen de cuarta. Me parecen cuando le caigas a una persona que es yeta o esas cosas que son de cuarta espantosa. No se lo endilgaron a nadie más que a vos. Es podrida. Sí, se lo endilgaron a todos los tiempos. Flor de la B te dijo que te retiraras. Pero a mí no me importa el Flor de la B, no me importa nada. Nada me importa menos en la vida que diga y haga lo que le da la gana. Pero te dijo que te retiraras. Vamos a cambiar de tema. Yo condujo un programa de televisión que me gusta invitar a mis amigos y decirles cosas, porque si no es un programa live que a nadie le interesa. No te justifiques. No te justifiques, pero la verdad es que yo tengo todo mi derecho con la agresividad que me corresponde a una persona que tiene que poner límites a decir basta. A ver, soy la que hago brujería, soy la que no sé qué hago. Basta. A ver, basta. Llega un momento que me tienen harta. No es una pregunta para hacer. Hablemos de otra cosa, de lo que voy a hacer, de cuál fue mi trabajo para estar con Pachano Ollar, cómo se levantó el rating, qué sé yo, si anduve bien, si anduve mal. A nadie le acusan de eso, te acusan a vos. Pero bueno, eso me parece, mirá, vos decís que venís y yo estoy invitada, y yo te digo, yo estoy muy bien invitada, pero me hace sentir muy incómoda preguntando cosas que realmente, qué pruebas tenés. Peor es que no te lo invitara. Pero qué pruebas para mí no es peor. Peor es que no te lo comentara. No, no es peor. Yo no quiero saber esas cosas. Ustedes la quisieron invitar, ¿eh? Yo les dije. Pero igual Grace, Grace, está bien. Perdón, perdón, ¿cómo ustedes quisieron invitar? No, 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 porque... Discúlpame, perdón, yo no pedí ninguna invitación. No, no, no. Yo si quieren me retiro, no tengo ningún problema. No, no, no. Pero ¿cómo ustedes la quisieron invitar? Yo supongo que vos me quisiste. El equipo me dijo, y yo lo aprobé, y yo lo aprobé. Nosotros hacemos todo de acuerdo. Cuando me habló tu productora, que es la señora Karina, ¿estabas vos al lado? ¿Cómo yo la quisiera invitar? Sí, yo estaba de acuerdo. Pero perdón, perdón, yo tengo... Eso me sugirió. Perdón. A ver, Mirta, vos me hacés la pregunta. Y vos creés que yo tengo que tomar la pregunta jocosamente, con alegría. Mirá Alfano, yo creo que es verdad que estás mintiendo. Yo creo que es verdad. ¿Y qué te hace suponer? Porque me lo contó Jorge Valle. Me contó con lujo de detalles todo. Sí. Que estabas con Matías Salé. Todo me lo contó. Pero ¿de qué me estás hablando? Y que le habías llevado, que inclusive pusieron una rueda, una goma con fuego en la calle. Bueno, si vos sostenés eso, entonces sostendrás también que yo haga una movida contra esto que me estás acusando, que realmente no es verdad. Irás a decirle a un fiscal que de oídas, ¿a quién vas a traer? Perdón, ¿vos me estás acusando a mí de una cosa? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Pero vos lo viste eso? ¿Cómo voy a verlo a las 3 de la mañana? ¿Y entonces? ¿Y yo cómo voy a estar a las 3 de la mañana haciendo piqueteria? ¿Pero qué se lo pone? No te está acusando, te está diciendo...